1 1 Primero Company 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 la ley, cuida las ganancias, el negocio mind state, el vicio y el dinero no se llevan, como Tony quedan sin money, sin jefa, hueleba, lo que me digas, mover unos kilos no es jugar en grandes ligas, películas de niggas, clockers world, esperar en una esquina hasta que la hora toque, escenas de ese choque a toda velocidad, la vida se pierde sin respeto ni lealtad, las balas tienen nombres así como las tumbas, en una celda las pagas juntas, cuida bien a quien apuntas, a quien delatas, que las cloacas están llenas de mierda y de ratas, y ya no escapas de que te jactas, de que con llenas patas, a ver si cuando caigas te contestan la llamada, solo la familia te respalda, por eso cuido de los míos en las buenas y en las malas. ¿Cuánto vas a recibir sin que te den? Las ganancias no se ven en un solo tren, todo está bien, eh. No sé de timbres, mejor no actives, que yo conozco bien esos paritos invisibles. Vivir el border, calibres de revolver, nada que esconder y las cosas siguen en orden, huyendo de las penas, de las palizas, no todo está perdido, se ha prendido las premisas. Kylie, ¿a dónde se convierte el miedo en aire? Ahí donde a la maña le bastó de solo un naipe pa' robarte. Aquellos no lo ven y están enfrente, o quizás no lo ven porque les es más conveniente. Consejos, todo sale a flote, déjalos que troten hasta que lleguen al tope. Plata o plomo, aquí el productor no esquiza, se destapa el pomo, la mierda se garantiza. Esta mañana dicen que tienes los síntomas, de sentirte estrella todo un domador de víboras. What the fuck, putas, no sé si la mente ocupas, no sé si este calibre va a volarles las chilucas. Desde lejos se le nota a los pendejos, a la bola de putos que tendrás que dejar lejos. Niguo, es normal que te duermas, si no te pones verga, si se acaban las reservas. Siempre con respeto, nunca le hable muy artista, a los faros martillos que no lleva un trapecista. Niguo, es normal que te duermas, si no te pones verga. Bueno, sí, vamos a citarlos, no sé si la mente uy ojo, ¿laori en lajskuá? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video